El Partido Socialista ha perdido la mayoría en Alcalá la Real tras 40 años de gobierno. Los populares han subido uno y los dos representantes que consigue Ciudadanos por primera vez son los mismos que pierde Izquierda Unida que se quedan sin representación en el Ayuntamiento. Podemos y Ucín no logran concejal. Solo el candidato del Partido Popular hizo declaraciones en una noche electoral de vértigo. Darle la gracia a los alcalainos por la confianza. Nos ha costado muchísimo trabajo, muchísimo tiempo y no vamos a desaprovechar la oportunidad porque sabemos que no nos van a dar una segunda oportunidad. Entonces, una vez se pueda alcanzar un acuerdo, si se alcanza, que yo espero que sí, yo le prometemos a los alcalainos, los nueve concejales que ya son electos del Partido Popular, pues que aquí no vamos a dejar la piel aquí dentro. Y una cosa bien clara a los alcalainos, estas puertas se van a abrir para que vengan todos, las puertas del despacho del alcalde van a estar abiertas para que todo el que quiera, vamos a ir a la aldea a escuchar a todos los habitantes de la aldea. Y se acabó el rodillo, se acabó la imposición, se acabó la soberbia, aquí se acabó la prepotencia y vamos a gobernar desde la humildad y desde el sentido común, que es lo que los alcalainos creo que han pedido en este resultado, es lo que ha marcado este resultado. Sobre todo quiero poner en valor el resultado en Alcalá, en la ciudad, donde hemos tenido nuestro gran nido de votos y también tener un agradecimiento a la aldea, donde también se ha visto un respaldo significativo con respecto a las elecciones anteriores que hemos tenido, tanto las de abril como las de diciembre. Esto es lo único que quiere decir, es que los alcalainos nos piden hablar con otras formaciones, se abre un periodo de diálogo, ya se acabó el rodillo, se acabó la mayoría absoluta y a partir de ahora cualquier partido que se plantee gobernar aquí tendrá que hacerlo entendiéndose con otro partido. Y yo creo que eso ya es un avance enorme para el pueblo, que las puertas del ayuntamiento se abran, como es uno de los lemas de nuestra campaña, el abrir las puertas, el escuchar, el dialogar, algo que aquí se había perdido. Ahora, por fuerza y por convicción también estamos obligados a hacerlo. Esto, como os digo, no quiere decir tampoco nada, estamos celebrando un buen resultado, un magnífico resultado en comparación sobre todo con lo que es el contexto nacional y andaluz, pero ahora, en los próximos días, habrá que tomar contacto con la tercera fuerza política, que es Ciudadanos, que es evidente que con ellos tendremos que entendernos para alcanzar un acuerdo de gobierno si ellos quieren, que imagino que querrán, porque es lógico que entiendo que Ciudadanos, el apoyo que ha recibido es un voto también de cambio. Los socialistas han perdido 1.015 votos respecto a las anteriores locales. El PP ha ganado 118 e Izquierda Unida se ha dejado 537 en el camino. El reparto de escaños, 10, 9, 2, pone la alcaldía en manos de Ciudadanos que tiene que elegir entre mantener la llave en la bancada socialista o entregársela al PP, que gobernaría Alcalá por primera vez con Marino Aguilera como alcalde.